Hola, soy Martín y soy el director de NOMA. Hoy vamos a hacer un análisis dividido en cinco partes sobre la situación excepcional en la que está el país después de que la CICIG y el Ministerio Público dieran a conocer que después de tres meses de investigaciones llegaron a la conclusión que los cabezas de la red de defraudación aduanera de nuestro país, que se llama La Línea, son el presidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Valdetti. ¿De qué va a pasar con Roxana Valdetti? Su futuro muy probable será en la prisión. Hoy el centro médico ya la dio de alta y probablemente pase un buen tiempo detrás de las rejas. El caso del presidente Otto Pérez Molina es más complejo porque gracias a la protección que hace meses le dieron la Embajada de Estados Unidos, la Cámara de Industria y después Manuel Valdizón en el Congreso, todavía tiene el derecho a inmunidad. Entonces es un proceso más largo para que se le pueda investigar y juzgar. El primer punto es que va a llegar a la Corte Suprema de Justicia para que se decida si se le quita o se le da trámite al proceso para retirarle la inmunidad. Y a partir de lo que ocurrió hace tres meses, cuando la Corte Suprema de Justicia en pleno, o sea los 13 magistrados, dijeron que solo con la sospecha que había de que Otto Pérez Molina fuera parte de toda esta red de corrupción, ya era suficiente motivo para que el Congreso le quitara el derecho a inmunidad, el antejuicio. Ahora con evidencias concretas y una petición concreta de parte del MP y la CICIG, no hay ninguna razón lógica para que la Corte Suprema de Justicia no le quite la inmunidad, o sea no deje pasar el trámite para que se le quite la inmunidad. Y va a llegar al Congreso en donde va a depender exclusivamente del partido líder, de Manuel Valdizón, que tiene 62 diputados, que son indispensables para llegar a los 105 votos para quitarle la inmunidad al presidente. Es muy difícil que Manuel Valdizón a dos semanas de las elecciones le pueda decir a los electores que un 88% ya no quieren al presidente Otto Pérez Molina por los casos de corrupción, que lo va a proteger y no le va a quitar la inmunidad. Recordemos que el argumento principal de Manuel Valdizón, la decisión para no haberle quitado la inmunidad al presidente Otto Pérez Molina desde el Congreso fue que se necesitaba calma, se necesitaba estabilidad, no habían evidencias y ahora que ya hay evidencias es muy difícil que vaya a decir que no le quita la inmunidad al presidente. Todas las demás bancadas que representan la otra mitad del Congreso van a estar anuentes y no es necesaria los votos del Partido Patriota que tiene más o menos unos 20 diputados. Después de esto, si el Congreso le retira la inmunidad al presidente Otto Pérez Molina ya no importa si renuncia o no. Ya la CICIG puede investigar sus cuentas bancarias, puede investigar toda la información del presidente y puede pedir su orden de captura. ¿Y qué pasa si pide su orden de captura? Un juez tiene que decidir si hay motivos suficientes para mandar al presidente a la cárcel. En el momento en que un juez, que es el juez Galvez, que es uno de los jueces más independientes de nuestro país, decida enviar a la cárcel al presidente Otto Pérez Molina, en ese momento Otto Pérez Molina deja de ser presidente de la República y asume el vicepresidente Alejandro Maldonado. De eso, desde este momento para que suceda esto, podría pasar 10 días, 7 días, 5 días. Es incierto cuánto tiempo va a pasar, pero va a ser probablemente antes de que llegue el 14 de enero. Además de este video de análisis y este texto y las gráficas, podrán encontrar en nómada.gt la cobertura más completa, las investigaciones más completas durante los últimos meses y el mejor análisis político. nómada.gt y en Facebook y en Twitter, nómada.gt. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!